Hola chicos, Matemáticas 126, Problemas 7, que es el 861 del librito. Y dice, hay ese un número cuyo cuadrado le sobrepuje de 12.882 unidades. Es decir, el cuadrado sobrepujará al número. Sobrepujar es ser mayor que él. ¿En cuántas unidades? En 12.882 unidades. Voy a hacer solo un pequeñísimo inciso. El otro día un profe en la red se quejaba de que no encontraba problemas de este tipo de ecuaciones de segundo grado enlazados con la vida, en situaciones reales de la vida, que no encontraba suficiente número de problemas para poner a sus alumnos. Y puede que tenga razón. Bueno, pero eso no significa que estos problemas que tratan de cuál es el número, no sé qué, no sé cuántos, aunque no estén directamente ligados con la vida real, no sirvan. Sí que sirven. ¿Para qué? Para desarrollar lo que se llama inteligencia formal. Es decir, cuando tú desarrolles una capacidad de discurrir, de solucionar problemas, aunque no sean de la vida, que sean con cosas teóricas, tranquilo, que esa capacidad que has adquirido, esa potencia que has adquirido, cuando llegue el problema de la vida real, podrás hacerlo. Mejor que si no hubieras desarrollado nada. ¿Estamos? Dice así, es el número cuyo cuadrado lo sobrepuje de tarta. Entonces, el número. El cuadrado de ese número, si el número es x, sería x2. Entonces, x2, este cuadrado, sobrepuja al número, es decir, restándole, de su cuadrado, quitas ese número, y daría 12.882 unidades. Dicho de otra manera. Dicho de otra manera. Sobrepujar, ¿qué es? Pues que al pequeño, que es x, le deberías añadir 12.882 unidades para ser igual que su cuadrado. Si te das cuenta, esto es igual que esto. ¿Quieres razonarlo así al principio? O te es más fácil así decir al pequeño, que es él sin el base al cuadrado, si le sumo lo que es en aquello que es más pequeño, lo que son estas unidades, tendrá que ser igual ya al grande, que es su cuadrado. Bueno, tanto uno como otro, vamos a dejar aquel de arriba, pero daría lo mismo. Vamos en busca de la ecuación de segundo grado, es decir, el trinomio igualado a cero, para lo cual decimos, 12.888, deja este sitio libre. ¿Es que si me voy yo no va a quedar nadie? No, claro que queda alguien. Ese alguien es el cero. Ahí está tú, pues no queda nada. Nada es cero. ¿Y tú te has ido? Pues aquí, cosino negativo. Y te has quedado aquí. x2 menos x menos 12.882. Y ya tenemos una bonita ecuación de segundo grado para resolverla con nuestra fórmula. Y tendremos, menos b, que es 1. 1 menos menos más 1. b2. 1 al cuadrado, 1. Y atento ahora, menos 4 a c, pero como el c es menos, todo el producto ese va a dar más. Y será 4 por 1 y por c. 4 por 2, 8. 4 por 8, 32. 4 por 8, 32. Y 3, 35. Llevo 3. 4 por 2, 8. Y 3, 11. 4 por 1 es 4. Y 1 es 5. Espero no haberme equivocado. Partido por 2, A, que es 2. 5.000, digo, perdón, 51.528 entre, o sea, más 1. 51.529. ¿Se lo preguntamos a la calculadora en la ría cuadrada? ¿Lo hacemos? Ahora voy a hacerla, venga. Va. Vamos a hacerla. Se cogen dos cifras, dos cifras, se hacen los periodos, ya le decimos. Cuadrado perfecto, más próximo al 5, por abajo sería el 2. 2 por 2, 4, 5, 1. Bajamos el periodo siguiente, 15. Doblamos la raíz, 4. 41 por 1. A 3 no cabe porque sería a 2. 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Restamos. De 4, 5, 1. De 4, 12, 3. Queda 31. Este 2 sube arriba. Bajamos el periodo siguiente. Y ahora doblamos esto. 22 por 2, 44. Y será 441 por 1. Y tiene que acabar el 9. Probemos con el que he multiplicado por sí mismo da 9, que es el 7. A ver si hay suerte. 7 por 7, 49. Lo ponemos abajo primero sin restar. Luego ya restaremos. 7 por 4, 28. 28 y 4, 32. Y llevo 3. 7 por 4, 28 y 3, 31. ¡Qué maravilla! ¿Cuándo da bien? Así que 0, 0, 0, 0, 0. Raíz exacta. Y el 7 sube aquí. Esto es... La raíz de esto es 227. Soluciones. 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 Oiga, ¿habrá dos aquí también? Pues seguramente que sí. Pero vamos a ver si las dos cumplen o no cumplen. Lo que nos ha dicho. A ver. Tendremos 1 más 227 son 228. Partido por el 2. 0, 0 y 4. Es el 114. Primero es el 114. Segundo. 1 menos 227 es menos 226. Que partido por 2 será menos... 1 por 2, 2 son 2, 0. 1 por 2, 2 son 2, 0. Y 3 por 2, menos 113. O sea, menos 113. Veamos a ver si cumplen o no cumplen el enunciado del problema. Venimos con el primero. X sub 1. El valor será el 114. Verifiquemos si se cumple o no. Lo podemos hacer sobre el escrito o sobre lo algebraico. Si lo hemos traspasado bien. Y tendríamos 114 al cuadrado. 114 por 114... Uy, si no, está chupada. 114 por 114... Igual. 12, 9, 9, 6. 12, 9, 9, 6. Menos 114. Tiene que dar eso. Pues, 12, 9, 9, 9. Menos 114. Igual. 12, 8, 8, 2. Bien. Por lo tanto, tú... Bien. Vales. Vamos a ver. Al menos 113. X sub 2 menos 113. X sub 2 menos 113. A ver si cumple o no cumple. Fallarán los mates. A ver. 113... O sea, menos por menos más... 113 al cuadrado. 113 por 113. Igual. 12, 7, 6, 9. Y es positivo. Porque menos por menos más... 12, 7, 6, 9. Menos X. ¿Qué vale X menos X? ¿Qué vale X? Menos 113. Menos 113. Menos menos. Más. O sea, que queda 1279 más 113. 1279 más 113 igual a 12, 8, 8, 2. 12, 8, 8, 2. O sea, que este problema tiene dos soluciones. El más 114 y el menos 113. Ya digo que si el alumnado está en un periodo todavía anterior a los números negativos, solo tendríamos en cuenta el positivo. Bueno, hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Muy bien. Bien.